como cómo se ven en realidad en el microscopio. Todas estas son imágenes de microscopio. Cuando las dibujen, tienen que respetar que tienen un inicio y un fin, no las pueden hacer abiertas, no pueden hacer bolitas una al lado de la otra, sino que cada una de esas células tiene que tener su pared primaria, tiene que tener el citoplasma, puede haber espacios intercelulares, bacolas tienen todas, núcleos, si son parenquimáticas, bien. Parenquima está en la página 164. Vayan a la página 164. Avísenme cuando la encuentren, así asociamos lo que ven y se sacan las dudas. ¿Mágina cuánto, profe? ¿Dicó de 164? Sí. Dice parenquima. Sí, profe, acá la tengo. ¿La encontraste? Buenísimo. En el cuadernillo nuevo, en el cuadernillo viejo, está en la 152. Entonces, yo imprimí el video. No hay problema, es lo mismo. No hay problema. Todo se arregla. Búscala en la 152, entonces. Sí, sí, ahí estoy. ¿Lo encontraron todos? A ver, Agustina, ¿lo encontraste? Responde. Sí, profe, yo lo encontré. Bien. ¿Se parece el dibujo ese al que estamos viendo acá en la pantalla? ¿Se parece o no? Sí. Sí, todavía sí. El fotocopio es como que está mucho más agrandada la imagen, pero sí se ve. Sí, sí. Bueno, porque ustedes tienen que dibujarlo así como está en el apunte cuando rindan. Por eso es que siempre les voy a dar los tips para que les vaya muy bien y que rindan bien. Bien, ¿de acuerdo? Así es como está en el apunte que lo tienen que dibujar. Y lo que están viendo y representando es todo este tejido que está, en este caso, en medio de un tallo. Vamos a ver entonces el colénquima. Bueno, ¿en qué pasión está Juan? O el clorénquima, lo que sea. Bueno, yo voy yendo. En la 165 está el clorénquima. Bueno. Y en el libro viejo en la 154. Bueno. 263, a ver si tiene ganas de moverse solo. ¿Encontraron la representación del colénquima ahora? Sí. Bien. Fíjense. Clorénquima, te dije, ¿vale? Ah, ¿clorénquima? Sí. Ah, no, no. Esperen, esperen. Esperen, que yo escuche mal. Clorénquima. Vamos con el clorénquima. El clorénquima. El clorénquima es entonces esas células que tienen cloroplastos adentro y su función es la fotosíntesis. Bien. 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 Fíjense si se parecen Ahí está. Bueno. Fíjense si se parece a esto que estamos viendo acá. Acá, fíjense, colénquima, ustedes cuando van a la página del Atlas, estos puntitos titilantes les van a hacer aparecer qué tejido es. Fíjense, yo pongo la manito y dice parénquima en empalizada. ¿Lo ven? Acá me dice epidermis superior o adaxial. Y en este caso me pone parénquima esponjoso o clorénquima. Bueno. ¿Lo ven parecido? Sí. Bien. Bueno. Entonces ya tuvimos clorénquima, parénquima, erénquima, ya lo vimos. Sí, está parecido a ese dibujo que tienen ahí en el apunte. Sí. Ahora vamos a ver el colénquima. Fíjense en qué página está en el apunte. Yo los espero. En el libro nuevo están las 171. En el libro viejo están las 162. Bueno. La buscan. Y fíjense que esa imagen que ustedes tienen dibujada es parecido a esto que estamos mirando acá. Esto para el colénquima angular. ¿Hay más angular ahí que laminar? Bueno. Vamos a buscar otro acá, el laminar. Y el laminar es parecido a esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Fíjense que muchas veces está asociado el angular con el laminar. En la misma hoja, en el mismo tallo vamos a encontrar los dos tipos de colénquima. Disculpen. Acá había una imagen que mostraba. Fíjense en esta colénquima en laminar en las orillas y colénquima angular un poco más adentro. ¿Qué es esto que estoy señalando acá? ¿Alguien sabe? ¿Tricomas, profes? Muy bien. Perfecto. Fíjense. Son células especializadas del epidermis. Son tricomas. Perfecto. Yo les pasé a mi comisión una imagen donde estaban los estomas coloreados. ¿La vieron? ¿La pasaron al resto de los chicos? No. Bueno. Vamos a ver entonces. Bueno, ya dimos cambio y vamos a ver ahora. ¿Quieren que veamos un poco de epidermis o quieren que veamos silema primario y silema secundario? Epidermis. Epidermis. Bueno. Vamos a ver qué encontramos de epidermis. A ver. Bien. Fíjense. Vamos con. En el caso de la epidermis sabemos que tenemos células típicas, ¿sí? Células epidérmicas típicas y células que están especializadas. En este caso es el complejo estomático que está formado por las dos células oclusivas y células acompañantes y una cámara subestomática. Ese estoma está abierto y esa abertura se da en algunos momentos del día con mayor intensidad y en otros momentos con menos intensidad. ¿Qué hace? Regula. ¿Quién me lo cuenta? Ya lo contó la profe en la clase de ayer. ¿Me cuentan qué hace? Regula el paso del agua que se pierde por evapo, transpiración y la entrada del dióxido de carbono para poder realizar la fotosíntesis. Y también se libera el oxígeno, ¿sí? Que es liberado en esa reacción. Bueno, acá tenemos otro ejemplo más. Fíjense, acá tenemos células clorenquimáticas, células epidérmicas típicas cubiertas por una capa cuticular y las células oclusivas que, como saben, tienen engrosamiento diferencial de las paredes. Cuando estas células acompañantes y las oclusivas están estresadas, es decir, no hay tanta disponibilidad de agua en el suelo o en el ambiente, el estoma se cierra. Pero esto es intermitente, a veces está abierto, a veces está cerrado porque es necesario que fluye el agua por la planta, que salga, porque eso significa que está haciendo fotosíntesis y además necesita que entre y capturar el dióxido de carbono que va a estar entre los espacios intercelulares. Bien. Después vamos a ver, ustedes vieron que hay células epidérmicas especializadas, por un lado en las dicotiledonias y por otro lado en las monocotiledonias. Bueno, acá veo una típica y ahora vamos a ver estomas, sí, en gramíneas. Bueno, fíjense, ¿se acuerdan que en el caso de los estomas en gramíneas eran como dos huesitos uno al lado del otro? Y que si lo cortábamos transversalmente a ese huesito, dependiendo de dónde lo cortamos, vamos a ver el engrosamiento de la parte del medio del huesito o en la parte del lóbulo. Bueno, en este caso está cortado justo en medio, se ve muy bien el engrosamiento, apenas se ve el citoplasma que va de un lado al otro de los lóbulos de ese hueso y las células anexas. Por debajo siempre vamos a encontrar la cámara subestomática y clorenquima. Fíjense que acá tenemos la posibilidad de ver células buliformes y otro estoma, pero en este caso cerrado. Las células buliformes en general son mucho más grandes que las células epidérmicas. Y en este caso, de este lado, a ver, no, que no se me vaya esta. Fíjense que encontramos una célula silicea que es esta chiquitita que está acá. En general están asociadas a los haces vasculares y en este caso no se ve pero lo vamos a ver cuando volvamos a clases. Son chiquitas y en el microscopio se ven como brillosas. Fíjense que tiene una forma diferente muy chiquita y además que tiene como si fuese un diente. Es como si fuese un dientito porque brilla. Otro estoma cerrado hay. Vamos a ver, bueno, ahí hay más típicas, hay más células oclusivas y en este caso es un estoma hundido. Fíjense. Este es un estoma en las gimnospermas. Las gimnospermas en general se adaptan a ambientes serofíticos, es decir, que hay poca humedad en el suelo y en el aire. Entonces, una de las formas que tienen las plantas de evitar la pérdida de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, por supuesto que se mueven mucho más fácil en el ambiente que el agua y el vapor de agua. Entonces, los estomas se encuentran hundidos. Estas son las dos células oclusivas, este es el poro u ostíolo, la cámara subestomática y estas son las células típicas epidérmicas cubiertas por una gruesa cutícula, lo que también nos informa que esta planta estaría creciendo en un ambiente que no es tan favorable. Bueno, hasta acá vimos epidermis, ¿sí? bueno, acá hay ideoblastos, diríjense, son estas células que están aisladas y adentro tienen cristales. A ver, de cerquita si lo podemos ver. No. A ver, a ver, a ver, ahí está. ¿La pueden ver? ¿Ven la forma de cristal? Sí, sí. Bien, esto se llama ideoblasto, que ya también lo vieron ustedes en clase. Bueno, vimos epidermis en gramíneas, vimos epidermis en dicotiledonias, vimos estomas tanto en gramíneas como en dicotiledonias y también en gimnospermas. Acá hay un tricoma glandular, fíjense, acá hay otro tricoma que es pluricelular, acá vemos células buliformes exclusivas de las gramíneas al igual que las células silicias suberosas y los ganchos. Bueno, hasta acá llegamos. Vimos todos los tejidos separados. Ya vimos también que existía un crecimiento primario donde se desarrollaba la epidermis, el parénquima, el clorenquima y el silema primario y secundario y el colénquima también y el esclerénquima también. Ahora vimos que en las plantas gimnospermas y en dicotiledonias hay un crecimiento secundario, es decir, que comienza a desarrollar un cuerpo mucho más importante de esa planta que puede durar cientos de años como hay especies de árboles que son casi milenarias. Bueno, ¿están listos para que veamos crecimiento secundario? Profe, una consulta. Sí, todas las que quieran, pregúntenme así no me voy del tema. Los balijones, ¿cómo se representan? ¿Dónde los encuentras? Los encuentras en la epidermis por siempre, todas las células especializadas están de la epidermis hacia afuera de la planta, ¿sí? Excepto los idioblastos que son internos. Son todos hacia afuera. ¿Dónde los encontramos? ¿Viste cuando vos agarrás una planta, una gramínea, la hoja del maíz, la del sorgo, la cortadera, ¿quién no quiso alguna vez agarrar una cortadera? ¿Y vieron que es asperísima y lastima? Bueno, eso son los ganchos y las células que están a si le tocamos a contrapelo y esas son las que se encuentran especialmente en gramíneas, ¿sí? ¿Otra duda? Pregunten, chicos. Vamos a ver si hay una vista superficial de epidermis. A ver. Bueno, esta es vista superficial. Dijimos que había dos formas de mirar los estomas. Una, cortado transversalmente, que eran los que vimos hasta recién, y otra, mirando los desde arriba. ¿Sí? Bueno, cuando estamos desde arriba tenemos el hostígolo, podemos ver las formas de las células oclusivas que son arriñonadas y además si tiene o no células anexas o acompañantes. Por debajo de todo este complejo está la cámara subestomática. bien, vemos cutículas típicas tricomas y bueno, te voy a deber la imagen de los no hay vistas superficiales de engramiñas en el atrás, vale. no, 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 bueno, bueno, fíjense acá en esta que estamos acá viendo, los ganchos son como parecidos a estas, ¿sí? pero que tienen una puntita, por ejemplo, no, se nos terminó epidermis, bueno, pero están dibujados tal cual se ven en el microscopio, recuerden que todas las células especializadas salen hacia afuera de los órganos, por eso hay plantas que son pilosas, hay plantas que a través de esas glándulas, de esos pelos glándulares nos dejan perfume en las manos, ¿sí? como las hojas del limón, como la lavanda, y hay otras que son urticantes, como la ortiga, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Por un momento no, ¿segurísimos? Miren que la pregunta más tonta es la que no se hace, pregunten porque para eso estoy, para que ustedes aprendan, yo a veces paso o doy por hecho algunas cosas que no son así, menos en estas circunstancias que no hemos podido estar juntos, así que pregúntenme, Juan, ¿tenés algo así que me haya quedado como para explicar o para volver a explicar? No, podríamos pasar a silema secundario, si te parece. Dale, genial. Bueno, ahora vamos a empezar a ver, sí, vamos a cambium primero, 2,92, bueno, dijimos entonces que en las gramíneas solamente va a haber silema y floema primario, que está originado por el procambium, ¿todos de acuerdo con eso? Sí, en las gimnospermas y en las dicotiledonias ese procambium, lo que queda de ese procambium que dio todo el silema primario y el floema primario que podía llegar a dar, se transforma en cambium, ¿sí? porque es anterior, se forma el cambium, que son estas células que ven como ladrillitos con paredes muy finitas y lo vamos a encontrar en raíces, en tallos de gimnospermas, de dicotiledonias y a veces también en hojas que son que perduran en la planta más de un año, bien, ese cambium hacia afuera habíamos dicho que da floema secundario que todavía no lo vieron y hacia adentro da silema secundario el silema secundario es un tejido complejo ¿sí? ¿por qué? porque está formado por en el caso de las dicotiledonias miembros de vaso que son estos que estoy mostrando acá vamos a ver de más cerca miembros de vaso ¿alguno se acuerda qué tipo de pared tiene el miembro de vaso? no es examen pueden errarle secundaria muy bien tienen pared secundaria y están a veces acompañados por células parenquimáticas que son estas que vemos acá y también por fibras que son estas fibras que son muy parecidas a las fibras esclerenquimáticas estas están recién en formación por eso se ven chiquitas todavía y con poca pared pero fíjense cómo empieza la deposición de las paredes bien entonces ya tenemos tres tipos de células miembros de vaso células parenquimáticas fibras y puede haber también algunas escleredas todo eso lo vemos en un corte transversal como este y también lo vamos a ver en un corte como el que dio la profe ayer todos estuvieron ayer en la consulta no bien vamos a ver el tejido silemático cuando comience el desarrollo de las plantas vamos a empezar desde el inicio a ver si encontramos una dicotiledonia a ver esto ya es secundario acá bueno fíjense acá vamos a ver el caso bueno a ver a ver esto no acá no a ver se empacó la computadora no quiere salir bueno en definitiva los primeros miembros de vaso que va a conducir son los del protoxilema que es lo primero que se forma son chiquitos hasta que salga de la acá está bien no quiere hacer zoom en la otra página bueno bueno son los los vasos de